Música Reflejado en la tristeza de la infancia Morí un sueño en cada aventura Mezclado entre inocencia y llanto Creció, consumido en su existencia Música Música De grande buscó la respuesta Al saberlo su pecho quedó helado Su sueño falleció a su costado Y el orgullo creció a lo más alto Y al recorrer el solitario suelo Y entre cenizas de campos de batalla Encontro flores forjadas por el viento Nacidas en un negro nido de almas El orgullo de almas Música Encierra por la patria Y en antojo Quizás tal vez el olor sea ceniza Despedido de una cruz que se lamentó Por doliente al haber sido clavada Y la tierra de una guerra sangrienta Guerra sangrienta Cuatro 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 ¡Gracias! 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 Fuimos de aquí los primeros, somos de aquí naturales, nos han robado hasta el cielo, nos han aniquilado con hambre, nos remataron el suelo, nos preservan como las tres, echaron a nuestros dioses, cambiaron vida por muerte. ¡Gracias! ¿Cómo volver a hablar? ¿Cómo volver a empezar? Perros de corazón negro, falsos amores de nada, enterraron mi cultura, justificando barbariex. Nos rindieron un progreso, que cada día es más lejano, exterminaron el árbol, ahora la tierra está seca. ¿Cómo volver a hablar? ¿Cómo volver a empezar? ¡Gracias! 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 Cambio de rumbo exigimos, tenemos cerros que fuimos Libres de amar nuestra historia, por lo que fue nuestro pueblo Verde serán nuestros bosques, claros y limpios, nobreos Por la mano de los sabios, convertidos en desierto ¿Cómo volver atrás? ¿Cómo volver a empezar? ¿Cómo volver a empezar? ¿Cómo volver a empezar? Si estás metido en el juego de la kinela cotidiana Y si cambias, capo por liebre, evidenciando tu hazaña Estás perdido, hoy ya sos uno más Individuo vanidoso que procura salvarse Si vos te vas regalando conformado en la crisis Si te vendes por cuatro mangos y te agrandas como un héroe Equivocado, tu mensaje es fatal Arrastrado tras las mamas Perdiste la moral Perdiste la moral Se celebran el triunfo de una hipoteca formidable Fomentan su uso con demagogia miserable Errores sembrados Impuestos para perdurar Sección de olvidados Camino a celestinos Camino a celestinos Y si te va a empezar Flaco favor Le improvisaste a los que siempre confiaron Estás perdido Llevas el agua a tu molino Y de ellos te has olvidado Estás perdido Hoy ya sos uno más Individuo vanidoso Te procura salvarse Te procura salvarse Equivocado Tu mensaje es fatal Arrastrado tras la fama Perdiste la moral Lo importante es compartir Nunca lo olvides Y si alguien ya no está Y si alguien ya no está El destino así lo quiso La herida Sacra dos veces Al producirse Y al recordar Recuerdo frío Lamento insano Grito encerrado De soledad Cicaprizante Del mundo Y si quedo Para el tiempo No hay perfecto Doblador Que nunca se ha caído Nuevos vientos Dan respuesta Al vacío Inesperado Nuevos rumbos Tiempo vencido Va marchando La verdad Inundado En tu corazón Nunca te dejes ahogar La verdadera Dirección Vive dentro de ti De la vida En tu corazón En tu corazón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los vientos dan respuesta al vacío inesperado. Nuevos rumbos, tiempo vencido, aparcando la verdad. Inundado en tu corazón, nunca te dejes ahogar. La verdadera dimensión vive dentro de ti. La verdadera dimensión vive dentro de ti. La verdadera dimensión vive dentro de ti. Enviador, trataré de sacarte. Elegancia de ambición, te proclaman doctor. En el reino subacar, te consideran inmenso. La diferencia es en el poder, la inteligencia y la impunidad. Lo que arruinas no importa, ni la esperanza viviente. El discurso es diariamente salud y buena enseñanza. Bajo el dominio, bajo el dominio danzante. Despierta, despierta, despierta. Despierta, no duermas patriarcial. Despierta, derriba las fronteras. Despierta, 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 despierta. Cómo defender el gran ideal. De la vuelta miserable de la vida. Despierta, despierta, despierta. Despierta, despierta, despierta. Despierta, despierta, despierta. 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 Lo que arruinas no importa, ni la esperanza viviente El discurso es diariamente salud y buena enseñanza Bajo el dominio danzante, y el pueblo amiento Al tos de quemarse, en el infierno presente La diferencia, existe en el poder La inteligencia, en la impunidad Despierta, no duermas pa' te ampliar Despierta, derriba las fronteras ¿Cómo defender el gran ideal? En la huelga miserable de la vida Exclusión Clube checker Clubeleich Clube checker Clube check En la huelga De la huelga Cur Clin Clube check Code check Кон ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No lo es! ¡No lo es! ¡Suscríbete al canal! 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 Servirle al poder Servirle al poder Servirle Servirle al poder Servirle al poder Sacre que hierve al pensar Elegidos del pueblo Por decidir la inversión El suelo firme está Las me parece ideal Cabuchos y jóvenes Ni será tierra de nadie Mi gran pozo criollo Vuelve en estar La fría Patagonia Sin la verdad Dinero y radiación Van de las manos prendidas El honor también El alma La misión es desmedida Algún día la tierra firme Mostrará su inmovilidad El principio El principio Radiantivo Cubrirá los ojos De miles El gran pozo criollo O el bienestar La fría Patagonia Sin la verdad El gran pozo criollo El gran pozo criollo O el bienestar La fría Patagonia Sin la verdad Sin la verdad La fría Patagonia Sin la verdad La fría Patagonia Sin la verdad La fría Patagonia Sin la verdad Salme Patagonia Y en radiación Van de las manos prendidas El honor también El alma La ambición Es despedida Algún día la tierra firme Mostrará su inmovilidad El principio Radiantivo Cubrirá los ojos El gran gozo criollo o el bienestar La fría Patagonia sin la verdad El gran gozo criollo o el bienestar La fría Patagonia sin la verdad El gran gozo criollo o el bienestar Tuelo de la verdad Llegaron pateando piramantinos, infierno cercano se lo vio venir Puchones comprados por policías, brigadas adictas del gobernador Y le tocó perder, un buchino mandó La cama le tendieron, lágrimas de traición Familia subida en la congoja, pidiendo creencia ante el frío pues Defiende la causa, judas de oficio, comiendo el dinero que brinda placer Y le tocó perder, un buchino mandó La cama le tendieron, lágrimas de traición Si borraron los que hacía, consumieron su bondad Las palabras de lealtad se fumaron nada más ¡Nada más! Cámaras de tribunal, analizan su actitud Pisis gordos sin perdón Se marcharon sin hablar ¡Nada más! 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 Encontraré mi camino, ya no pretendo parar No hago caso a la ciencia de los que quieren mandar No me revuelvo en su salsa, su crítica no me hace mal Encontraré mi destino, ya no me van a voltear Por más que me aprieten el cuello, por más que me quieran callar Ya no defenderé mi camino, ya nunca me van a bajar Revolución nacional, no pierdas la identidad De quedarme sentado, solo mirando de atrás Veo mi sangre, no es barro, ni me mandé a pelear Historias de vida y trabajo que no he de perder Seré lo que deba ser, o nada seré Por más que me aprieten los huevos, por más que me quieran matar Ya no, ya no detendré mi camino, ya nunca me van a bajar Revolución nacional, no pierdas la identidad Revolución nacional, no pierdas la identidad No pierdas la identidad No pierdas la identidad No pierdas la identidad Correiangency nacional, no pierdas la identidad Encontraré mi الق crédito ¡Gracias por ver! 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 Muchas lenguas mabian una saliva de mentiras que rompen la unidad Ya estoy de vuelta, ya estoy aquí Ya estoy de vuelta Esta es tu misión, esta es la bandera Que no miente y nunca va a alcanzar Sangre y el bien te corre por tus venas Es el fuego de nuestra voluntad Ya estoy de vuelta Ya estoy aquí Ya estoy de vuelta Debo salir de la prisión que condenar Para enfrentar la tiranía global Templo a mi ser Para enfrentar al tirano Será el triunfo final Que la historia contará Ya estoy de vuelta 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 Debo salir de la prisión que condena Debo salir de la prisión que condena Para enfrentar la tiranía global Templo a mi ser Para enfrentar el diálogo Si el truco final Que la historia contará Al salir, al escapar Estoy perdiendo mi identidad Pero en fin, voy por más Iré creciendo en este basural Ángeles, descubriendo el odio De esta gran ciudad La maldición que al pesar de todo No me arrastrará Solo soy mi libertad No tengo edad ni por venir Sin llorar, sin herir Mi destino es resistir Ángeles, escupiendo el odio De esta gran ciudad La maldición que al pesar de todo No me arrastrará No te voy a decir No me arrastrará No me arrastrará No te voy a decir Yo no te voy a decir No te voy a decir Ángeles, descubriendo el odio de esta gran ansiedad La maldición que a pesar de todo no me abrazará No me abrazará No me abrazará No me abrazará